hola amigos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de paquitos blogs hoy es día viernes si bien no me equivoco hoy es día viernes santo el día nos encontramos aquí en la casa tenemos visita ahorita le voy a demostrar a quien nos vino a visitar ya me imagino que ya se la saben ya pero te vamos a desayunar así que pues solamente estoy esperando a que me den mis hot cakes y bueno ojalá que este video sea de su agrado aquí le vamos a estar mostrando lo que vamos a hacer el día de hoy y pues si les gusta el vídeo no olviden suscribirse al canal y ponerle like que tenemos a mi suegro el día de hoy nos vino a visitar hoy te les voy a contar cómo estuvo la historia se vino acá él ahí está la suegra el tío santos también que aquí anda con nosotros sale echando ya no está nervioso ya esto que bueno ya que no estaba no estaba platicando así de que lo grabé que estaba pues con los pies así y normalmente cuando uno se pone nervioso si se pone o estábamos así con la patita nomás acá y ese día que el primer día que lo grabé se andaba estaba yo así andaba a ver todavía no así no está tranquilo ya no está tan bien se le quita o quería comer entonces si tiene lógica y bueno aquí está el nervio asiático esto también siendo la cuñes y pues bueno ahorita vamos a desayunar amigos y amigas unos ricos hot cakes pancakes como quieran llamarle mucho los dos en el mantequilla un puerto de mantequilla porque me gusta que tengan puerto de mantequilla no no se lo incluyeron ahí a mí sí me gusta como que no pongo el cuerto de mantequilla y disperso y si la mirajada nunca la cala no la cala verán así la agar y lo dispersa tiene que es pasarlo así no va de adorno hacia arriba tienes que es pasar y ya le echas la mierda arriba y le da otro sabor bien padre si con mierda ajá y bueno esto lo que vamos a desayunar amigos y amigas unos ricos hot cakes amigos amigas aquí el suero ya se nos convivio a molar los cuchillos porque me lo dejaron a mí que lo hiciera pero yo como no soy muy experto en eso el suero miró 10 años que como que no veo que le haces como que le hagas normalmente lo sé con la maquina de molar pero pues se la llevaron por la tienda y ya lo tuvieron que ir por ella pero aquí compré una piedra de molar y ya está en la piedrita esa ¿como se llama piedra de molar? piedra de molar esto lo pueden encontrar como en las tiendas de ferretería la trupe yo la compré pues ahí ya acabamos de desayunar y acá las mujeres se andan preparando ¿qué se van a preparar siempre a última hora? una pistola se miran hasta ahí a las tres así se van a hacer una birria de puro pudieron nomás aquí se están preparando aquí está al lado los marfugios ¿como es el colchoncito ese? está bonito está bonito es que ese lo daré para cuando yo se canse parate arriba si me sientes pulgoso mira aquí está haciendo ya las picazones si te echas ajo en las uñas te crece si mira yo tengo las uñas grandes ya se tiene bien cortadas no manches yo las siento bien largas no pero mira le meten así las uñas para que se haga grueso en la olla ah eso no me lo sabía bueno aquí andas con los comitracos que quedo esos bolitos que están ahí son pimienta grande, pimienta chica, clavo, comino, ajo y le vamos a echar laurel y tantito comillo cebolla aquí a la olla y ya hoy cebolla a la olla eh se arreó eh me preste la luz diga la Dani la luz ahí está estoy más contento yo que ya les creo con una cosa les quedo bonita en la casa miren que pinta mi amor bueno que está el día preparando muchas gracias por el liso detalle ya que tenemos acá a la cuñiz preparando a ustedes llenándolos los ah 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 los trastecitos los trastecitos de los comestrados ahorita vamos a ver que tal le queda a la diera ahí la vamos a tener un poco un poquito no vamos a hablar bien del proceso porque porque no estamos haciendo videos sobre eso solo más que de pura convivencia ¿verdad que sé? es todo tutorial con el suero como se mueren los cuchillos del suero ahí va ya a ver a levantar el otro cuchillo para que me muestre bien ahí está bueno ahí está ahí está ahí está ahora vamos a usar el aplicador de cuchillos el amulador eso es lo que pasa cuando ve tantas películas de los de de atirar a hacer ahí está ahora se siente aguacitos ah se sentía como el uno ¿cuánto tiempo me voy a matar yo para morarlo? es que voy a necesitarlo cuando romperlo el que le deje hasta allá más eso para que se vaya a pasar más rápido ok tenemos el suero está comidiendo muchas gracias suero porque ya se hace falta porque le puse nada jajaja Juan ¿como anda patrón? todo tranquilo ahí está el tío Santos amigos y amigos si no lo conocen ya lo conocen ya lo grabamos los videos anteriores él viene y de visita desde Juárez ¿no? desde Juárez desde Juárez ahí está ya tiene un rato que no ha venido ya tiene rato que no ha venido ¿cuántos años tiene que no viene para acá? 6 años 6 años ah no mucho no mucho pero si está lejos como que era no lo pensaba está lejos por aquí ¿cuánto tiempo se hizo? ¿se hizo en el avión o no? un día de volar un día como de de inmediato de aquí a Tancarrá eh una paseadita nada más ¿y no le dio miedo al avión? ya está acostumbrado no hombre a mí se me ponen los pies amarillos ah sí se me sube la sangre pero bueno aquí está el tío viene de visita viene por un buen rato o va a estar aquí unos días más unos días más es todo por aquí va a salir unos videos para que lo conozcan de Tío Santos ahí mandenle un saludo por ahí con toda la raza y pues bueno aquí andamos amigos y amigas ahí están las mujeres cuestionando acá los hombres platicando y los guachas acá están jugando ¿qué estás haciendo? yo la mira más ahora sigue haciendo la ¿qué estás haciendo? la virrea es la virrea? sí de hoy pero o estos son los comis trajes que moliste ¿sabes? sí, ese de guaquín con los comis trajes que me voy a enseñar esto ya molido si ya se así que van a estar acomodando aquí en la mitad y ahora sirvió la luz de la campana para grabar aquí, se ve chido ya no voy a tener que poner ándale yo quiero hacer mis espaguetis pero no se va a dar eso se cocen rápido pon el agua a calentar mientras y aquí van las patita porque el hueso ahora si le vamos a echar este chiquito que sobra aquí amigos y amigas cuesta decir que la Laura la tía Laura perdón la tía Laura le queda buena la primera vez que los hace ya los hemos probado y pues si le quedan sabrosas y ahí quedó ya nomás que después listo oh cuando estaba chillando te miré que estaba el Dani y yo pobrecita esta algo tiene pero te estaba tocando la cebolla aquí están los huachos jugando se le han quitado los zapatos para que no para que brinca nada más a gusto aguas aguas aquí anda el Dani y el gaelito andan jugando ahorita el Dani anda saliendo de Kira como el Dani le piensa por seguridad dice como yo sé que estoy bien loco arrebatado le cierro por si me llego a caer no salgo por fuera mira si quieren quiten los zapatos para que brinca a gusto no si tienen que quitar los zapatos los zapatos tienen que quitar siempre que se suben un trampolín mira el Dani se los quita si 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 ahí está ahí está allá andan los huachos jugando divirtiéndose el trampolino me metí para acá para adentro porque ya el sol estaba un poquito caliente bueno ha estado caliente el sol estos últimos días y lo teníamos allá pero ayer lo vine y ponía aquí porque aquí está el techo y pues ya quedó la la birria aquí está la birria del coyo bien sabrosa que se ve y huele y supo ardita agüita el coyo porque no es de granja supo harta eso está bien 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 y aquí se hicieron un espagueti le voy a darle poquita comida a mi papá para que coma algo también el viejón allá no 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 han servido acá a mi papá y por estos rumbo tenemos al suero y ahí está viendo una película vamos a llevarle un platito de comida a mi papá mi carnal también va a comer vas a comer con nosotros ok va a comer mi carnal con nosotros y está mi papá como está en la tienda está en la tienda voy a dar un platito de comida porque pues como sacando aña Berta no van a poder estos rumbos y pues como bueno lo bueno que aquí la mujer pues hace de comer y le hace de desayunos y comidas y todo lo bueno que pues aquí somos como una bueno no somos somos una familia somos una familia y pues si come uno comemos todos vamos a ver a don Paco el que anda haciendo aquí está la comida para mi papá estoy cansado cansado me encontré una vaca parida amigos vengo bien cansado ahorita los invito ahorita le estoy gustando el video ahorita ahorita mismo se lo voy a subir tenga este se lo manda ay que cansado se lo manda su nuera se lo manda su consuegra y la hermana de la consuegra muchas gracias como siempre pasa el tortillero hoy nos quedó mal el tortillero no pasó y siempre en la tienda pues tienen tortillas pero bueno ya vienen por las tortillas para un Paco no ya ahora también voy a volar y pues si ahora nos quedó mal el tortillero salud patino tortillero que siempre nos vende bueno como quiera lo bueno porque ya tenemos tortillas y pues vamos a dar la comida a don Paco para que coma yo tampoco he almorzado y ahora puedo manejar con la mano a la mano y con la moto apagada como es toda la bajada hay que ir pues si el problema era 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 nada más nada más nada más nada más nada más hijo de la madre está todo apagado ¿qué? está todo oscuro ¿está? sí vale aprovechito ya está ya estamos ya está que dice y paga que muchas gracias para usted para ti y para usted también yo dije que se la mandó la nuera la suegra y la hermana de su consuelo ay me hace un muslo yo quiero muslo ajá y ahí se le puede echar una patita mejor ahí está ya está sirviendo aquí señoras aquí huele toda la casa te sientes rara como que sientes que tienes que estar pegada te quiero decir algo pero no ahí no te la cámara no te la cámara no pero no sin cámara ahí te voy a decir algo ok salió harto que se haga unos tacos de tortillas rebotadas con chelitos es buena te imagino que sí sí yo antes cuando sacaba cena vendía tacos de pechudo con sabor abarado con la tortilla remojadita embaraba el chile no hay ajá y yo también vendía a lo mejor voy a retomarlo otra vez que si trabajo por suele ajá sí sí de verdad yo vendía cena antes dice pues contaba pues 5 como 5 o 6 años dejé de sacar cena porque mi señora se enfermo de sus pies y luego este se me hacía mucho que hacer la tienda y la cena y la si lo mal la cena se me hacía mucho que hacer las vacas en la escuela le llevaba almuerzo a la secundaria primaria así me hacía mucho que hacer y luego se me hacía mucho que hacer se me hacía mucho que hacer y por eso dejé de sacar y luego me embaracé a él y pues menos y así pues y entonces ahorita le digo que estoy entre agarrar y no agarrar pero sí a lo mejor si todo no si vaya a sacar cena otra vez para que sea como en fechas así como que venga la raza no ándale era buena fecha en este tiempo que hubiera empezado pero no no pensé con mi cabeza y ahí en esa fecha era buena 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 idea buena la tirada de sacar porque ahorita es cuando viene a las vacaciones y pues ya como en las vacaciones también de las alumnas de las escuelas salen también hay gente que viene de vacaciones y son los que vienen en compra por eso próximamente cena con la soberana en raza próximamente ahí está aquí anda el chaval dice el chaval que le gustó la esponja está acomodado para que no se canse de los talones se cansa de estar parado ya vamos a almorzar amigos y amigas ya están sirviendo acá los platos y pues mira qué chulada nada más qué platos están chulos bien servidos ahí está con hielito para que no diga cuando se va a decir los ritmos frescos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo apenas nos acabamos de sentar otra vez otra vez otra vez se puede bájese chales vamos a almorzar a usted si le gusta con sentencia puede haber crecido chico de gallo con hielo o se cambió con puro un pico de gallo así le gusta para iniciar o para iniciar para iniciar hay una morita una morita otra morita el like es todo dice que le gustó más el pico de gallo que la virre que estoy dando la prueba casi con puro pico de gallo lo llenamos ahorita aquí el padrón primera vez que me lo hagan comiendo así un taco así este es birria casera va de casa se le puede llamar así ya lo voy a poner aquí a un ladito mira nada más que chula un poquito de gallo ahora está el pueblo le acompañó mandarle que le mande a mi mamá que se quede más tiempo ya ok está sufriendo aquí está sufriendo ya comida tengo ya comida tengo ahora sí ya pasa aquí abajo no ni eso me quieres no no el día de hoy amigos amigas nos tocó casa llena aparte de que tengo mis suelos aquí visitándome también llegó Bibi y mi cuñado Benji hola hola Benji ahí tenemos al niño al niño viejón él es el niño viejón porque le llaman al niño viejón porque es un niño pequeño de corta edad y tiene mente de adulto ¿va niño? no así digo ¿cómo te llamas? Josti compa Josti tiene nombre de hombre guapo pero bueno el día de hoy tenemos casa llena ahorita andamos aquí con mi cuñado andamos checando las pistolas de hidrogel ya que tenemos rato que no hemos jugado ¿cuándo fue la última vez que jugamos? como hace dos meses creo ya tiene rato como ha sido más de dos meses que no hemos jugado ahí tenemos todas las orbes y ahorita ya pusimos la cubeta ya está la cubeta allá arriba de la pila está llenando se están cargando ahorita para el ratito ya que baja un poquito más de sol porque ahorita está muy caliente vamos a echarnos una buena zarandeada va va a divertirnos y mi cuñado y mi cuñado ahorita anda arrolando la pistola de pollo ya que el guache no se el pollo tiene un don un don que todo lo descompone ¿eh? tú buscas ya que te encuentras dicen buscas y hallarás así que también va mi cuñado va a arrolar esta y al ratito vamos a echarme una pequeña reta a lo mejor les grabo un poco pero bueno hoy tocó casa llena ahora es el turno de BB Vlogs ella sí es ella siempre huele la comida ella siempre ella siempre huele todo lo que va a comer mira el guachito mira 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 como le huele que tiene estás triste no estás triste hija ¿por qué? no te está bien a tomar di quiero a mi mamá se quedó a dormir ahí en la casa y olvidaron no se despertó como a las 8 pero estaba esperando a que fuéramos nosotros a abrirle porque pensaba que tenía llave en la puerta y se hizo abierto rato sentado esperando que abriera chales bueno más era de que tal el seguro tan chiquito que hasta ya tiene esas experiencias un pollito bien chinito claro mira que él viene bien armado la se acabó de poner ahorita ¿se les acabó? no ¿ya se les acabó ¿ya se les acabó? ¿ya se les acabó? si ya ya se les acabó las que me hicieron si pero echale más y hasta con coca roja muchachos bueno provecho provecho gracias y pues bueno amigos y amigas ya con esto vamos a dar por finalizado este videito si echaron de ver algo en esta última terminación por decirlo así es que realmente son fan del paquito vlogs entonces pues ponganlo en los comentarios si notaron algo diferente algo algo distinto y vamos a ver que tan fans son de mi canal ojalá que les haya gustado este videito que lo hayan disfrutado y pues bueno muchísimas gracias por su apoyo que Dios me los bendiga recuerden no olviden suscribirse al canal para que sigan viendo los videos si son de su agrado para que los sigan viendo recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que Dios me los bendiga por si mal y cuídense bien nos vemos en el próximo video chau chau